La paz está en mí, el amor está siempre en mí. La paz está en mí, el amor está siempre en mí, el amor está siempre en mí, el amor está siempre en mí. La paz está siempre en mí, el amor está siempre en mí, el amor está siempre en mí. ¿Qué estás sintiendo? ¿Cómo estás? Conectate. 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 que la vida te presenta, que viniste dotado de herramientas y de un gran poder, porque eres chispa divina, eres divinidad, eres amor, y tú puedes encontrar el camino. Calma. Creo que tal vez este audio tenga que ver con eso, con la calma, con la tranquilidad, con la confianza en la vida. Siempre podemos elegir, aún en las peores circunstancias. Elijo. ¿Quién elige? Quiero traerte algo muy profundo hoy. De qué manera nuestra alma elige las experiencias duras y no tan duras por las que atravesamos. Y me gustaría que este compartir te sirva para cuando estés atravesando algo que te resulte como imposible de superar, para que puedas aprovecharlo, para que puedas tomarlo con una perspectiva distinta. Te hablé, creo que en el último audio bastante, sobre cambiar la percepción. Llega Alejandra y me dice, no puedo soportarla. Simplemente no puedo soportarla más. Ale trabaja en atención al público. Y su compañera se la pasa hablando fuerte, no la escucha. Siempre está hablando sobre su propia vida. A los gritos. Aturde todo el día, todo el tiempo. Ale le preguntó, ¿qué me contaste el otro día? El otro día llegaste muy angustiada. Y se queda pensando, no me acuerdo. Espera un ratito. Y me dice, ah sí, te hablé sobre mi dificultad para expresar lo que siento, para poner límites, para decir, basta. Entonces le digo, Ale, esta compañera que llevó a tu vida, que grita, que no te deja concentrar, ¿qué te pasa con ella? Déjate sentirle, le digo. Déjate sentir. Me dice, bueno, me bloqueo cuando quiero decirle que se calle un ratito. O que no tengo ganas de escuchar sobre sus problemas. Me cuesta ponerle límites. Me guardo todo. Y al final termino cada día con un dolor estomacal o con un ataque de ira. Entonces le pedí que unamos. Y este es el te amo del Hoponopono. Esta es la vida, la misión álmica. Unamos. Ale. Me dice, no te entiendo. Esta compañera te permite tomar dos caminos. Uno es el de la queja. Grita, siempre me pasa lo mismo, me tengo que aguantar. La gente imbancable en Argentina decimos. La gente imbancable. Alejandra me dice, pero es que siempre me pasa eso. Atraigo a personas que no me respetan. Y le digo, ¿para qué? ¿Para qué? Alejandra me dice, no sé, ¿será que vibro en víctima? Me sonrió. Mientras le acerco un tecito caliente. Con mucho limón. Le digo, tu compañera está ahí. Para que ejercites los límites. Para que aprendas a expresar tus emociones. Para que deje de importarte la mirada ajena. Para no hacer de mujer perfecta que todo lo soporta. La que no quiere que nadie hable mal de ella. Y le dije y te digo a vos, cuando conformamos a todos, dejamos de conformarnos a nosotros mismos. Mi propuesta fue para ella que cada vez que fuera a ese lugar de trabajo, aunque no me gusta esa palabra, lo percibiera como una escuela. Una escuela de amor. Entonces, le propuse que se dijera, agradezco a esta compañera, a esta circunstancia, porque me permite expresar lo que siento. Porque es importante para mí poner límites. Agradezco, porque mi alma eligió esta experiencia para superarla. Para aprender. Para aprender a expresar lo que siento. Para que deje de importarme tanto lo que van a decir de mí. Agradarles a todos es agotador. Una vez Romina, que todo lo callaba, que todo lo perdonaba. Que nada era suficiente para que dejara una relación. Me contaba, ¿Sabes qué, André? Cambié. Alguien había abusado verbalmente de ella sistemáticamente durante casi un año. Y una vez le dije, mandate un correo. Me miró un poco extrañada. ¿Cómo que me mande un correo? Enviate a vos un correo. Haceme caso. Viste que yo siempre molesto con el tema de la escritura, de escribir. Anotá cada cosa que te dijo él que te haya herido. Cada abuso verbal que tuvo para con vos. ¿Y para qué? Esto tiene que ver con la disonancia cognitiva. Porque lo vas a necesitar en un futuro, le dije. Entonces anotó. Anotó. Le anotó. Anotó un montón de cosas. Anotó cada palabra que la hizo llorar cada vez que sufrió. Cada vez que él intencionadamente la lastimó. Parecía que en su boca, en su garganta, tenía un arma letal. Le pedí por favor que anotara y ella anotó. Después de un tiempo, ella se enfermó y le comentó a él que había empezado a sentirse mejor a raíz de un naturópata que había visitado. Y él le dijo, no me vas a creer, pero estoy llorando. Le mandó un correo. Estoy llorando. Estoy llorando porque te quiero tanto. Porque a pesar de que vos creas que yo soy una porquería de persona, no sabés cuánto te quiero, Romy. Cuando me contó eso Romy, le dije, ¿te acordás de ese correo en donde te hice anotar todos los abusos verbales? Digo, por la disonancia cognitiva. Léelo, por favor. Ella estaba a punto de escribirle un correo a él donde le iba a decir, yo no creo que vos seas una porquería, ni creo que lo que me hayas dicho haya sido con intención. Es un poco repetir lo que hacía tu padre con vos. Tenés que tratar de superarlo. Leyó el correo, su correo, el que se había autoenviado. No era para que se enojara que yo le hice hacer ese correo. Era para que tuviera memoria. Y me dijo, dejé ese correo de rescate en donde lo consolaba y donde lo perdonaba. Lo dejé en borrador cuando leí todo el daño que me hizo. Puedo entenderlo, tuvo una infancia muy difícil. Pero no le respondí. En ese momento sentí un profundo respeto por el ser humano que habita mi alma. Por todo lo buena que fui con él. Siempre fui buena con él. Lo escuché, le di dinero, me fui de vacaciones y no dejé de atenderlo un solo día por teléfono. Escuché sus problemas laborales, sus problemas familiares, le di amor, le di cariño, me entregué de cuerpo y alma. No merecía ese abuso verbal. Profunda y espiritualmente, te cuento a vos, él era un gran maestro para Romina. Como esa compañera de trabajo, era un gran maestro para Alejandra. en ese momento ella sintió una gran compasión y un gran amor propio y respetó esos momentos en que lloró tanto, en que esta persona le había provocado tanto dolor. Entonces, dejó de analizarlo, dejó de rescatarlo, se priorizó, no respondió. y sintió que de alguna manera algo había cambiado en ella, se había empezado a querer. Caro me dice, y hoy te lo digo yo a vos, se repite lo que se permite, se repite lo que se permite. Y esto no es para echar culpas, es para darte más conciencia, más herramientas. herramientas. Vamos a ir más profundo todavía en este compartir. Saliste con un recién separado, saliste con un casado, saliste con alguien con muchos problemas sin ánimo de cambio. No hay que estar con gente que tiene duelos pendientes o cosas muy irresueltas que no les permita estar presentes porque vas a estar siempre siendo depositario, depositaria de una etapa que necesariamente se debe pasar en soledad, acompañada, pero en soledad. Así que, no seas el bastón de nadie. Podemos no solamente superar los problemas que se nos presentan en la vida, sino empezar a tener una diferente percepción de para qué aparecen estas oportunidades. en nuestra vida. Si vos me preguntaras si yo pudiera elegir entre volver a ser la persona que era cuando mi corazón no se había casi parado por completo, después de lo cual me colocaron un marcapasos, yo te contesto que no. Frente a la enfermedad y frente a todo recordá, corazón mío, tenés dos caminos, la condena, la queja, el victimismo o hacer silencio, escuchar la situación, el cuerpo. En una publicación del sector comunidad te lo dije, los demás no existen para que te sientas menos solo ni para perturbarte, existen para plantar conocimiento en ti, no transformes a los otros ni a los sucesos de la vida en campos de batalla. Todo lo que te ocurre es elegido por tu alma, pactos de almas, los grandes maestros, los grandes verdugos, pero siempre tienes libre albedrío, te podés quedar en tu zona de confort o despertar, hacer el cambio y agradecer por todo lo que llega a tu vida, lo que la mente juzga como bueno o malo, porque se trata de pasar de la mente al corazón, de la condena a la aceptación y comprender que tu alma elige lo que precisa transitar antes de encarnarte. Pero yo elegí que me encarcelaran en mi casa, sí, tu alma lo eligió. Muchas personas al verse encarceladas con su pareja se sienten asfixiadas, se desesperan porque ya no pueden salir a distraerse con el afuera. Qué buena oportunidad para verse la vida y esto no justifica a nadie, pero qué buena oportunidad para preguntarse ¿estoy con quien quiero estar? ¿en el lugar en el que elijo estar? ¿de verdad estoy eligiendo o me estoy resignando? el alma elige las dificultades de tu vida están ahí para que aprendas. El otro día alguien me dijo que yo conduzco muy bien porque no me quedó otra. Error. Tenía mil alternativas. Estaba en pareja, podía quedarme con mi pareja. pero en ese momento y como una gran metáfora yo manejaba muy mal, conducía mal. No es cierto que no nos queda otra, siempre nos queda otra. Si a mí me pasara que un hombre me dice que me baje del volante que maneja a él, yo me quedo en el volante y le pediría con sumo respeto que si quiere puede seguir caminando. Manejar como todo requiere práctica, requiere seguridad en uno mismo, confianza, conducir es una gran metáfora. Yo elegí conducir. Mi madre en algún momento aprendiendo a manejar atropelló a alguien. A ese alguien no le pasó nada, pero nunca más lo intentó. A mí me pasó que se me cruzó un camión impresionante mientras estaba aprendiendo y mi pie fue directo al freno. Yo no dejé de conducir porque se me cruzara el camión. Aprendí que había que estar atento, siempre atento porque yo puedo estar atenta pero otros no. Y lo mismo con el resto de las cosas de la vida, la meditación, práctica. Práctica y más práctica. Llegarás a tu propia maestría cuando la practiques y no buscás respuestas en una sociedad enferma, tan enferma, mayoritariamente enferma. Se puede pedir ayuda, se puede buscar orientación, pero sos tu maestro, tu guía, vos, tu cuerpo y estás munido de todas las herramientas necesarias para crecer, para evolucionar, para sentir esa calma de la que te hablé al principio porque sos poderosísimo. no es casualidad que pases por situaciones difíciles. ¿Te están difamando? ¿Qué podés hacer? Sentí tu impotencia. No podés controlarlo. Vamos a hacer una especie de ejercicio al final. Sobre esto, ¿qué hacemos con lo que sentimos? ¿Qué hacemos con nuestra mente? Si hubiera dicho, si me hubiera callado, si no hubiera empezado esa relación, si lo hubiera terminado de esta otra manera, la mente, me están difamando. ¿Qué tengo que aprender? Una de las cosas que puedo aprender es que no puedo evitar que hablen de mí. Pero me hace sentir odio. Siento odio, siento impotencia. Sentilo. No te escapes con la comida, con las drogas, con lo que sea. con alcohol, inspira profundo y agradece esa experiencia. Me vas a decir, ¿cómo voy a agradecer que me estén difamando? Es un camino que podés tomar. No, lo voy a condenar, me voy a vengar, voy a poner energía, en hacer justicia, en hablar con cada persona que escuchó al difamador. o podés inhalar y al exhalar abrazar la lección. No puedo controlar lo que hacen los demás y por eso estoy atravesando esto. Porque necesitaba aprender que tengo que soltar el control. Que tengo que soltar la ira porque la ira me enferma. Venimos a profundizar en este plano en esta tercera dimensión lo que ya somos. Para eso nos encarnamos. Para profundizar el amor que somos. Y para eso vivimos la dualidad. Somos un alma. Somos una chispa divina. Somos la fuente divina. En ese estado solamente conocemos con la felicidad. Yo en una época de mi vida no tenía dinero ni para un café. Vos no tenés idea cómo disfruto ahora cada vez que me pido un café con leche de almendras. Cada sorbo cómo lo disfruto. Es necesario pasar por esas carencias cada vez menos. Siempre poner luz y amor en cada situación. Cada vez menos. Por eso estás en esta búsqueda. Escuchás este tipo de información o canalizaciones o querés saber qué es la vida, qué significa que vos sos la vida, qué es la muerte. Ahora vamos a seguir hablando sobre eso porque te estás acercando a esa conciencia de la luz y el amor que sos. Si sueles dar mucho de vos en dinero o en tiempo pueden llegar a tu vida abusadores para que cuides tu tiempo y tu dinero y que lo des cuando quieras y no a través de una manipulación. Nos hemos alejado de la fuente y volveremos a casa para reconectarnos con nuestra divinidad. Estamos aprendiendo a dejar de tener que doler para aprender. Aprendiendo a aprender. Siempre nosotros son espejos. Cada persona que se cruza en tu vida no es por casualidad. Fue pactado. Se cruzan para aprender mutuamente algo aunque sea por un segundo. Todos son maestros. Has venido con las herramientas necesarias para frenar y para ver cada conflicto desde otra arista. Así que soltá lo urgente y permití que en tu vida suceda lo importante. Llamá cada experiencia porque cada experiencia te llevará a aprender si así lo decidís mucho más de vos misma de vos mismo. Las angustias reprimidas, la insatisfacción, el confort, la búsqueda de seguridad afuera son derivados del miedo. La libertad, la compasión, la confianza son derivados del amor. Venimos a recordar que somos chispas divinas y nos alijamos de la fuente para vivir lo opuesto. Creemos que estamos separados y esa creencia de separación es lo que genera el miedo. Nuestra alma elige situaciones difíciles para recordar lo que olvidamos, que somos seres hechos de luz y de amor. Contaba Enrique Álvarez el otro día que se había encontrado con un chico que estaba estudiando para bombero. Enrique le preguntó si era para ayudar a la gente, era un chico muy joven de unos 20 años. Qué tarea hermosa que hayas elegido esa misión en tu vida. Y el chico le dijo no, no, en realidad yo lo que quiero es un trabajo seguro y jubilarme con una buena paga. Ante esa anécdota yo sentí si ese chico no tiene suficiente dolor en su vida seguramente habrá vivido en vano y no pasa nada. Volverá muchas veces su alma a encarnar. Seguimos buscando seguridad afuera en la familia, en los bienes, en la jubilación, viviendo en el futuro, en trabajos monótonos, cuando la seguridad somos nosotros mismos. No necesitamos nada más. Si no logramos aquello que nuestra alma vino a experimentar, no pasa nada. La vida continúa y tendremos otras vidas para aprender lo que nuestra alma vino a aprender. Libre albedrío. imagina una luz bella, imagina una luz como si fuera un óvalo de luz. Un óvalo de luz puro, blanco, amoroso. Ahora imaginate que estás adentro de ese óvalo. Dentro del óvalo de luz está tu cuerpo. Esto es lo que quiero decirte cuando te digo que eres luz, que eres amor. Entonces, el día que ese cuerpo no esté ahí, quedas vos, queda la luz. No es que estás rodeada de luz. eres luz y dentro de ella te has materializado en un cuerpo, pero te olvidaste y te sentí separado de la fuente, pero somos esa fuente y de esa fuente venimos, somos chipas divinas. Sos amor infinito, confianza, sabiduría, uno con la divinidad. Sos la divinidad, perfecto, amado y estás seguro. Cuando estábamos unidos con la luz, conocíamos el amor en estado puro, pero nuestra alma decidió experimentar lo opuesto y llegamos al plano de tres dimensiones en donde todo es dual. Amor, desamor, paciencia, impaciencia, pobreza, abundancia, calor, frío, los opuestos. En este plano hemos elegido pasar por tristeza, desconfianza, por todo aquello que es derivado del miedo para poder conocer la alegría, la plenitud, todo aquello que deriva del amor. por eso te estoy preguntando siempre ¿vibras en miedo o en amor? Somos creadores, imagínate esas chispas divinas con una gran fuente de luz, chispas divinas que crean mundos, ángeles, arcángeles. nosotros elegimos nuestras almas, no lo recordamos, elegimos venir al planeta tierra, olvidando de donde provenimos. Encarnamos vivir lo opuesto para llegar a saber quiénes somos. por ahí podés buscar para no hacer tan largo este compartir la parábola del hijo pródigo. Sentís que estás separado, el otro eres tú, somos parte, todos somos parte de la fuente y de la creencia de separación proviene el miedo y la necesidad de control, de controlar el afuera porque nos sentimos solos, dependemos del afuera, entonces tenemos que controlarlo. sos seguridad, estás seguro, esa seguridad está dentro tuyo, lo olvidaste, entonces empezaste a buscarla en los demás, en las relaciones, en tus tareas laborales, en el mundo material porque estás asustado. Viste esa gente que se opera y se opera y sus caras parecen como inflamadas porque buscan seguridad en la juventud, algunos le tienen miedo a la muerte, entonces quieren ser eternamente jóvenes, quieren sentir esa seguridad en lo externo, otros en la búsqueda de reconocimiento, de aplausos, entonces cuando tu seguridad viene de afuera necesitas controlar ese afuera, por eso la dependencia con un marido, con una esposa, con un lugar conocido, busco afuera lo que soy dentro, por eso muchas personas necesitan aplastar a otras o lastimar a seres indefensos, animales, niños, porque no son conscientes de su poder, están muy dormidos, o personas que quieren controlar al mundo, quitando libertades, son almas en evolución que necesitan seguridad a través del control de la afuera y esto proviene de un gran estado de ignorancia y fíjate como todo, todo encaja, el otro que me quiere aplastar y yo que estoy buscando mi seguridad en el otro y aguanto cualquier cosa, todos en pactos de almas, aprendiendo de las experiencias. vamos a profundizar en el amor incondicional que yo de alguna manera he cuestionado, vamos a profundizar un poquito más en esto, así podemos entenderlo mejor, si me pegas, me insultas, me humillas, yo tengo que alejarme, si me quedo con vos incondicionalmente es porque erróneamente creo que dependo de vos para ser feliz o para que los demás me vean en pareja con una gran familia, pero si a través de tu maestría yo puedo ser consciente de que acepto cualquier persona, cualquier humillación, cualquier abuso para escaparme de mi miedo a la soledad y soy consciente de esto, entonces el verdugo se convierte en maestro y se convierte en mi búsqueda para superar ese miedo, ahí debo amar la experiencia y te debo amar de vuelta el te amo de Hoponopono y como aprendí la lección seguramente te vas a alejar de mí o yo me voy a alejar porque aprendí lo que tenía que aprender terminaré terminaré con ese texto maravilloso que usé en el otro audio porque sé que hoy si pude expresar bien lo que quería expresar lo vas a escuchar de otra manera los demás como maestros son impulsores de nuestra conciencia divina te amo porque he aprendido lo que mi alma se propuso aprender al encarnar a través tuyo te amo porque me enseñaste que yo no me amaba ese es el amor incondicional lo que mal se entiende por incondicional es cuando yo me salgo del aprendizaje y de la esfera de compasión durante muchas vidas venimos actuando desde el miedo hemos asesinado hemos abusado nos han abusado nos han asesinado nosotros hemos sido los que hemos tenido la necesidad de aplastar a otros entonces vamos evolucionando en esta escuela de amor pasando del miedo al amor la vida es una escuela de amor todas las vidas escuela de amor y si actúo desde el miedo genero karma y desarmonía pero por la ley del karma por la ley de acción y reacción de causa y efecto cuando vivo los efectos de lo que he generado a través de mis actos crueles dañinos cuando vivimos esos efectos en esta encarnación tengo la posibilidad de despertar al amor esas son las dificultades que se te van presentando son oportunidades para que despiertes al amor que sos podés resolver tus problemas a través del amor un padre al que se le muere un hijo experimenta tanto dolor que querrá saber si su hijo está bien si su hijo es feliz si está aliviado de su dolor entonces ese papá empieza a buscar temas como ¿qué es eso de que no hay muerte? o una mamá por supuesto muchos de ustedes me vienen pidiendo que hable de esto muchos que han pasado por el proceso doloroso de haber sufrido la pérdida de un ser amado estás buscando respuestas has vivido ese dolor ese dolor te está llevando a hacerme ese requerimiento ese dolor te lleva a crecer a preguntarte desde la mente abstracta ¿qué es la muerte? entonces empiezo a investigar oigo testimonios y poco a poco voy llegando a la fuente divina y voy percibiendo que no hay un Dios separado de mí entonces ya dejo de preguntarme ¿por qué murió si era tan buena persona? porque no veo la muerte como un castigo ¿cómo murió si era un niñito? ¿por qué? aparecen entonces los para qué's ¿para qué? ¿qué tengo que aprender con este dolor tan inmenso? despierto la espiritualidad busco me convierto en un buscador de respuestas el dolor me moviliza estás pasando por ejemplo por un periodo de mucha carencia económica tenés la oportunidad de conocer el poder de la palabra así yo llegué a las experiencias de Masaru Emoto a reconciliarme con la abundancia pasando pasando por una situación de extremísima pobreza sin tener para comer experimentando pánico no miedo una gran sensación de desamparo entonces fui hacia adentro y en tantas horas de viaje me repetía una y otra vez soy abundancia divina lo que Luis Hei habló alguna vez y a su vez ella aprendió de los maestros tibetanos que podía sanarse a través de la palabra a través del perdón a través de afirmaciones su alma eligió pasar por una enfermedad tu alma eligió pasar por carencias extremas el alma es el vehículo de la chispa divina y el cuerpo es el vehículo del alma el alma necesita un cuerpo porque estamos en un plano de tres dimensiones altura anchura profundidad este proceso se va dando a través de muchas vidas vamos yendo hacia el amor hemos sido crueles empezamos a ser sensibles por eso un alma evolucionada es una persona sensible una persona que ama ama a los animales a los niños al prójimo empieza a despertar al amor despertar no es darse cuenta de los círculos de poder que dominan al mundo despertar tiene que ver con solucionar los problemas a través de la luz y del amor se está tergiversando en este momento lo que significa el despertar vos ya pasaste por otras vidas y estás en un estado de búsqueda de armonía por eso estás acá porque te estás haciendo preguntas trascendentales todo esto lo recordamos al desencarnar recordamos para qué nos encarnamos y volvemos a vivir en luz ese amor reencontrándonos con nuestras almas afines con nuestros guías maravillosamente si tu alma eligió que quería aprender en esta vida a soltar el control podés elegir como hijo a alguien que se droga me pasó una vez en un grupo un hombre contaba que veía a su hijo drogadísimo en medio de un charco de sangre no podía sacarlo de la droga se lastimaba ese chico permanentemente y tuvo que aprender en medio de tanto dolor a soltar el control a soltar el control así que en cada vida vas limpiando patrones mentales emocionales que adquiriste en otras vidas cuando vibrabas en miedo y generaste karma vibraste en victimismo vibraste en crueldad en dependencia en ira en enojo en arrogancia en falta de amor hacia otros hacia vos en avaricia todo eso es miedo miedo a quedarte sola miedo a no ser abundante es el pez que está encerrado en una pecera y no conoce el océano y no es que viva en el océano el pez es el océano vos sos el amor vos sos la fuente elegimos venir a trabajar los errores si creo que no puedo ser feliz y no tengo pareja y esa pareja no llega aprendo a vivir feliz conmigo dejo de buscar afuera algo que siento que me falta porque el sentir que te falta algo genera dolor entonces cuando sentís que no tenés abundancia dejas de buscarla afuera porque aprendiste que todo empieza por vos por dentro la vida te empuja a esa conciencia de abundancia pero primero la buscas adentro tuyo dejas de buscarla afuera lo de afuera después se manifestará ¿qué te dice lo que te está pasando? ¿qué te quiere decir? ¿qué te quiere enseñar? ¿puedo ser feliz sin pareja? ¿puedo ser feliz tal cual soy? ¿puedo ser auténtica? ¿puedo ser feliz aunque en toda mi vida no encuentre una sola amiga fiel? ¿puedo buscar la fidelidad en mí? ¿la felicidad en mí? ¿puedo acallar las voces de la afuera? ¿ni encontrarme con mi esencia en donde está mi paz? ¿puedo olvidar creer que existen las casualidades? ¿y entender que todo es causal? siempre corazón el camino y la meta es el amor siempre siempre por eso ama tus dificultades que son oportunidades tú eliges puedes pedir ayuda a la divinidad en cada situación por favor divinidad por favor en este dolor ayúdame ayúdame a buscar luz en esta situación en este dolor frente a este dolor ayúdame a quererme ayúdame a encontrar la verdad que soy siempre lo de afuera siempre permanentemente te dice vuelve a ti cada dificultad te dice vuelve a ti regresa a ti calma calma el amor está en ti respira espera no reacciones pedí ayuda no tenés que reaccionar rápida violentamente en cambio elegí libre inhalar y mientras inhalás sentís el dolor sentís la desesperanza la traición sentís la emoción que te genera esa traición el enfado sentís y cuando exhalás abrazás tu emoción le sonreís inhalás inhalás y sentís exhalás y aceptás y sonreís a aquello que te está sucediendo y volvés al presente siento el dolor siento la desesperanza y cuando exhalo la abrazo me sonrío y aprendo me traicionó alguien alguien no me amó inhalo y siento el dolor siento profundamente ese dolor y mi deseo mi necesidad de ser amada de ser reconocida lo siento exhalo y sonrío por lo que me sucede y vuelvo al presente en plena aceptación de que todo lo que pasa es para mi bien suelto la pelea inhalo siento el dolor y el exhalar lo abrazo y me voy calmando voy calmando la mente y la meditación nos trae respuestas y digo en esa publicación será flor de loto imperturbable y en continuo crecimiento todo te es concedido para el mejor vivir y el buen morir al no condenar al no forzarse accede a la fuente de verdad entonces tu despertar tendrá alcances inimaginables el mundo dejará de atraparte en sus vidas sin vida alcanzarás una existencia provocadora una descarada libertad traerás el cielo a la tierra y esto mi amor es un camino que no tiene vuelta atrás vamos de vuelta con el texto a ver si empezamos a sentirlo de manera diferente a ver si empezamos a sentir esta escuela de amor acordate cuando se te presenta un problema cualquier cosa que sientas inhala profundamente tu dolor esa sensación de desamor y al exhalar agradeces y amas perdona a tu mamá y perdona a tu papá quizá ahora no lo entiendas pero cada vez que te lastimaron te abandonaron te humillaron te estaban enseñando a ser más fuerte más independiente te enseñaron a marcharte de donde no se te quiere más perdona a tu pareja que te engañó quizá doliera mucho pero te estaba enseñando a poner límites a amarte a ti por sobre todos los demás y hacerte fiel a ti mismo perdona a tu compañera de trabajo la envidiosa la que habló mal de ti la que te hizo la vida imposible ella vio en ti algo que nunca podría llegar a ser y te enseñó que incluso en tu peor momento tu luz brilla tanto que lastima la vista de los demás perdona a tus hijas e hijos por las insolencias las mentiras el abandono te estaban enseñando a soltar tus apegos y a entender que no puedes controlarlo todo te estaban enseñando a soltar pero sobre todo perdónate a ti por tu sobrepeso por no ser la hija la esposa la madre perfecta el hijo el esposo el padre perfecto perdónate por cada vez que te dejaste vencer por el miedo perdónate por cada error pues de no ser por ellos no serías la persona que eres hoy eres una persona maravillosa tu historia es perfecta tu vida es perfecta y aunque no lo parezca todo ocurre para enseñarte algo para crecer amor deja de tratar de cambiar el afuera que el afuera es perfecto pase lo que pase nos cuesta aceptarlo yo lo sé y tal vez en esta dificultad de costar aceptar que todo es perfecto está implícita la impotencia no puedo hacer nada no puedo controlar todo como puedo transformar esto en amor como puedo transformar mi enfado en amor como puedo transformar el dolor en aprendizaje en luz en búsqueda en encuentro da espacio a cada cosa que sientas deja de adictarte para tapar ese dolor cuando le das espacio a lo que sentís ya no hace falta escaparse el otro no hace lo que yo quiero volvé volvé al presente que el presente es la unidad sentí el desamparo la impotencia la tristeza y cuando exhalás aceptás cualquier sentimiento con una gran sonrisa le das la bienvenida y con gratitud aprendés de cualquier experiencia que la vida con amor te traiga gracias maestro no puedo controlarte nada puedo controlar de la afuera gracias 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 por enseñarme a volver a mí gracias a vos por este compartir yo te abrazo fuerte cerquita despiertos los dos yo te respeto y profunda y sinceramente yo te amo namaste gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video